En el día de hoy les voy a mostrar a cómo conseguir todos los increíbles caramelos del nivel extreme Pues si ya llegamos al nivel extreme, ya he hecho un vídeo del nivel easy, medium y hard Y el día de hoy toca el nivel extreme, súper súper difícil pero lo vamos a poder conseguir Así que bueno, recuerda suscribirte y dejar tu like Y tampoco olvides comentar aquí abajo en los comentarios nivel extreme, brogiven Y súper súper importante que actives las notificaciones para que te llegue el futuro vídeo del nivel insane Que lo voy a publicar dentro de unas cuantas horas Y así vas a poder conseguir todos los coches increíbles de este Halloween Así que bueno, vamos a por ello Y por supuesto en este vídeo un saludo a todos los miembros del canal Así que bueno, preparados, vamos a ello El primero extreme tiene vamos 25, bueno 25 caramelos Normalmente siempre irán 30 pero bueno, al parecer este año pues son 25 Ni tan mal, ni tan mal vamos a poder lograrlos Así que bueno, vamos Estamos en el punto de partida Este lo vamos a llamar siempre punto de partida Y justo aquí enfrente tendríamos el arcade Y ahí tendríamos nuestro primer caramelo Sigan los pasos y ya verán cómo así van a poder llegar siempre súper súper rápido Y encima pues voy a intentar como hacerlo todo como más en orden Pero bueno, es un poquitito complicado ya que es complicado encontrarlos todos Vamos a ver si saltando lo podemos conseguir Pues sí, no hace falta ni escaleras, solo saltando podemos conseguir nuestro primer caramelo Y ahora pues vamos a dirigirnos dónde está el aeropuerto Como siempre utilizaremos nuestro vehículo para llegar lo más rápido posible Y no tardarnos tanto Así que bueno, vamos a poner aquí 35 de velocidad Y vamos a por ello Vamos a ver Blue Human Aeropuerto Aquí vamos Y bueno, pues vamos a poder encontrar uno de los caramelos dentro de una de las paredes Así que vamos a entrar aquí Y vamos a ver dónde está este caramelo Vamos a ponernos por acá Y listo, aquí estaría Pero cuidado ya que no pueden saltar desde aquí Porque eso no van a poder pasar Sino que tienen que pasar por la puerta obviamente Y así pues saltar y poder conseguirlo Y ahora donde están donde Blue Human Aeropuerto Vamos a ir directo y vamos a ver el centro comercial Pues aquí vamos a ponernos aquí detrás Y aquí vamos a encontrar nuestro siguiente caramelito Que va a estar aquí encima en una esquina de la puerta O sea, aquí está la puerta y aquí está arriba Vamos a ver si saltando ya lo podemos conseguir Y bueno, de aquí vamos a ir al auto shop Que está justamente aquí enfrente Vamos a entrar en el auto shop Y vamos a entrar en donde estaría pues Bueno, pues básicamente donde se pondrían los carros, ok Y aquí vamos a poder encontrarlo justamente aquí arriba En este caso saltando no vamos a poder llegar Así que para esto no vamos a necesitar una escalera Que vamos a buscarla aquí en nuestra mochilita Y vamos a ponerla justamente aquí De una tal forma que nos ayude a poder llegar al caramelo Y perfecto, ya lo tenemos Y ahora vamos para el grocery ¿Dónde está el grocery? Pues bueno, aquí tendríamos el auto shop Entonces tendríamos que ir súper súper recto Y aquí tendríamos el dinero Y aquí tendríamos el punto de partida Y este sería el grocery Entonces ahora vamos a entrar justamente aquí Y vamos a ver, vamos a ver Nos gusta la pizza, nos gusta esto Y aquí justamente detrás de la pizza Vamos a encontrar nuestro caramelito al lado de las botellas Y ahora vamos a utilizar un método muy común en Brookhaven Que es el método del transporte Vamos a ir a la casita y vamos a ver esto Y vamos a transportarnos donde está la iglesia ¿Y Celeste, dónde está la iglesia? Pues bueno, la iglesia es básicamente la vacante 17 Y aquí vas a encontrar que la iglesia está justamente aquí al lado Entonces aquí vamos a encontrar nuestro siguiente caramelito Lo que tenemos que hacer es irnos por aquí detrás Y aquí justamente lo vamos a encontrar Perfecto Y ahora pues vamos a hacer un poquito de parkour Y vamos a ir al hospital, ok? Y el hospital básicamente es ese de aquí Y como ustedes saben pues hay unos varios secretos en el hospital En este caso tenemos que ir a los rayos de X, ok? Que yo sé, ustedes saben cuál es el secreto Pues bueno, simplemente acompáñenme Vamos a irnos al apartado de rayos de X Y aquí pues vamos a poder encontrarlo justamente aquí arriba O sea, no hace falta entrar en el secreto Solamente nos tenemos que vender Y listo, está aquí en la puerta Aquí tenemos nuestro caramelo número 7 Y justo al lado del hospital tendríamos la escuela Que está básicamente aquí Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos a su gimnasio, ok? Entonces vamos a vender por acá Vamos a vender por la parte de atrás Ya que bueno, es donde está el gimnasio Aquí estaría como la cancha de fútbol y tal Y básicamente vamos a entrar por este otro lado Y aquí vamos a poder encontrar nuestro otro caramelo Bueno, básicamente estoy dando toda la vuelta O sea, me imaginaba que había aquí una puerta Pero bueno, al parecer no está la puerta Así que bueno, vamos a meter por aquí Aquí sí está Y este sería el caramelo que estábamos buscando, ok? Básicamente estoy un poquito confundida Así que vamos a subirnos por acá Y vamos a poder conseguirlo Perfecto Y bueno, nos vamos a dirigir donde está el mail and packages Ok? Básicamente vamos a ir dirigirnos por aquí Y ahí va a estar Creo que sí, ok? Por aquí tendríamos el mail and packages Y ahora pues tenemos que entrar dentro Y ahí lo vamos a encontrar en una esquidita Ok? Vamos a entrar por acá Entramos aquí Y básicamente vamos a poder encontrarlo justamente aquí arriba Vamos a poner, creo que saltando Lo podemos conseguir perfectamente Y ya tenemos otro caramelo más del nivel extra Y justo al lado tendríamos Estamos en la librería Y aquí vamos a poder encontrar nuestro otro caramelo Que está justamente aquí Tipo aquí al lado de la mesa Y justo enfrente tendríamos la piscina Entonces nos metemos a hacernos un poco de piscina Y aquí vamos a encontrarlo Aquí en el fondo Ok? Que está al otro lado Ya lo tenemos Y uno que siempre sube delante de nuestras narices Pero no lo hemos visto Que está justamente detrás del caramelo Bueno, el gran caramelo Bueno, el gran punto de partida Que es como lo llamo yo Y ya en el punto de partida Vamos a dirigirnos a la guardería Pues donde siempre juegan los niños Solo que en este caso Vamos a tener que coger un caramelo Entonces vamos a entrar aquí Y justamente aquí estarían como los juegos O los jueguitos Que es por acá Y aquí vamos a poder encontrar Nuestro siguiente caramelo Que va a estar dentro de los juegos Ok? Entonces vamos a meternos aquí en primera persona Y vamos a ir por los juegos Y creo que ya lo acabo de conseguir ahora, ¿no? Y ahora pues vamos a ir Donde están los policías Así que nos vamos a dirigir Dentro de la estación de policía Y aquí vamos a entrar, ¿ok? Y vamos a entrar por acá a la puerta Y justamente aquí vamos a encontrar La primera puerta Entramos Y aquí vamos a poder encontrar Nuestro siguiente caramelo Que está aquí arriba Y ahora regresando Y ahora regresando al punto de partida Nos vamos a dirigir Donde está el subway Que es aquí Y entonces el subway Tenemos que bajar Y vamos a encontrar Nuestro siguiente caramelito Que está justamente aquí arriba Y ahora otra vez En el punto de partida Nos vamos a dirigir A donde sería el town hall Ok? Vamos a irnos aquí Que es como este De hecho esto lo acaban de tener Nuevo este año Creo que el año pasado La verdad es que no me acuerdo Vamos a entrar aquí Y aquí vamos a poder encontrar Una silla Nos la tenemos que sentar Y listo Vamos a poder conseguirlo, ¿ok? Está literalmente aquí En el ordenador Listo Nos sentamos Y lo conseguimos Perfecto Y ya tenemos nuestro Bueno, nuestro caramelo Número 16 Y ahora justo al lado Tendríamos el fire station Básicamente la estación de bomberos Y aquí vamos a encontrar Otro caramelito más Dentras de lo que vendría siendo La televisión Que es esta de aquí Aquí vamos a encontrar Otro caramelo más Que supongo que ya Lo acabamos de coger Y de aquí vamos a dirigirnos A lo que vendría siendo El motel Así que bueno Vamos a Viernos por ahí Bueno, ahí creo que está El motel Sí, está por ahí Es que más o menos Me estoy un poco desubicando Porque llevo tantos horas En el ordenador Buscando estos caramelos Son un poquito más complicados Los del extreme Así que bueno Ya estamos aquí en el motel Y aquí detrás Vamos a poder encontrar Nuestro siguiente caramelo Así que ahora Nos vamos a dirigir Por acá detrás Ok Más atrás Más atrás Y aquí vamos a poder encontrar Nuestro caramelo Que va a estar justamente Aquí arriba O sea, este Estaba complicadito Ok Este estaba bastante complicadito La verdad Se lo digo yo Así que bueno Vamos a cogerlo Listo Ya lo tenemos 18 caramelos Y vamos a dirigirnos ahora Al centro comercial Que es este de aquí Y nos vamos a ir A la hamburguesería Así que bueno Vamos a entrar Nos vamos al plato de arriba Nos vamos a la hamburguesería Así que bueno Vamos a dirigirnos por acá Y aquí vamos a encontrar Nuestro siguiente caramelo Que ¿Dónde está? ¿O qué? ¿Dónde está el caramelo? No me acuerdo La verdad Bueno, de hecho Está aquí en el techo De la hamburguesería Ok Básicamente es que estoy Un poquito tía Así que bueno Vamos a ponernos aquí Una escalera Y vamos a poder subir Que nos vamos a dirigir acá Y listo Ya lo tenemos Y ahora nos vamos a dirigir Al restaurante de dinners Brooks dinners Un restaurante que acá Yo no le olvido Porque ya nadie entra Pero bueno Y aquí vamos a verlo Justamente detrás Del mostrador Que va a estar acá Ok Ya lo tenemos Perfecto Que tenemos 20 Solo nos faltan 5 Ánimo Que ustedes pueden Y otra vez En el punto de partida Nos dirigiremos Para el hospital Bueno Más que para el hospital Para el cementerio Es que el cementerio Literalmente está al lado Del hospital Algo que lo veo Un poquito Que me hace pensar Ya que la gente Que se muere en el hospital Va directamente al cementerio O sea Está literalmente al lado Creo que tendría que existir Más cementerios como este Pero bueno Justamente aquí Vamos a encontrar Una lápida Que se abre Que es esta de aquí Entonces tenemos que bajar Y te vamos a poder conseguir Otro caramelo Más Ya tenemos 21 Y ahora vamos a Por los apartamentos Estamos aquí En el punto de partida Ya que justamente Estarán los apartamentos Al lado del grocery Ok Entonces nos subiremos Aquí en el último piso De todos En el que se supone Que tendría que estar La Bueno Básicamente está La del diamante Y aquí vamos a poder Encontrar nuestro Otro caramelo Que está al lado De la plantita Que tenemos 22 Cada vez estamos Más cerca del objetivo Y ahora justamente Al lado del centro comercial Pues vamos a encontrar Nuestro siguiente caramelo Pues justamente Aquí dentro De la gasolinera Aquí estaría Justamente arriba Así que vamos a cogerlo Y tenemos 23 Y otra vez regresados Al punto de partida Vamos a venir Por aquí En la guardería Y aquí vamos a encontrar Nuestro siguiente caramelo Que básicamente Está justamente Aquí arriba En la chimene Entonces para poder subir Nos vamos a utilizar Lo que vendría siendo Una escalera La ponemos por aquí Y ahora vamos a subir Acá Ok, ok Y listo Aquí lo vamos a poder encontrar Podemos poner otra vez Otra escalera aquí Y vamos a subirnos Uy, no Es que no puede ser Esto posible Vamos a poner la escalera aquí Más fácil Porque si no Nos vamos a complicar Muchísimo la vida Es que yo Las cosas que Sirven con la escalera La verdad Y ahora vamos a saltar Por aquí Saltaremos por aquí Y ahora bajaremos Directamente aquí Y listo Ya tenemos 24 Y por fin Ya llegamos con el último caramelo Que este sí costó Seriamente Así que bueno Está donde está el dentista Ok, básicamente el punto de partida Bueno, esta es la guardería El punto de partida está aquí Y aquí estaría el dentista Y aquí vamos a subirnos por acá Y justamente aquí tendríamos Nuestro otro caramelo Y como es que lo podemos conseguir Pues simplemente podemos Subirnos de aquí La verdad es que Listo, ya Creo que lo conseguí No, no, aún no Ok, no, aún no ¿Cómo lo hago? Ok, básicamente voy a coger La escalera, supongo O también me puedo subir aquí O sea Pongamos aquí una escalera Y ahora nos vamos a subir Justamente aquí Y listo, ya tenemos Otra vez Ya tenemos 25 completados Ya tenemos el nuevo vehículo Ya completado Podemos ya conseguir Este increíble vehículo de aquí Del nivel extremo O sea Este nivel costó seriamente Seriamente yo creo que Es mucho más complicado Que el nivel hard Ok, pero vamos a probarlo Ya tengo muchas ganas Encima pues me he encontrado Por aquí a un suscriptor A ver, vamos a probarlo Los dos Ok, vamos a ver Y listo Ya tenemos Este increíble Cochazo de aquí Ok, bueno Me acaban de robar el coche Genial Vamos a ver ¿Cómo me puedo subir? Listo Súbete tú también amigo Bueno, no lo voy a dejar solo Porque eso será De muy mala educación Adiós No, mentira Bueno Vamos a esperarlo hasta que se suba Y bueno Como ven Este es increíble O sea Es súper súper wow Amigos O sea Me encanta Miren lo bonito que se ve En que vas a ir Te deja como Esta cosa verde No sé qué es Como un acelerador O no sé La verdad Como se ve Pero o sea Me encanta Es súper súper bonito Os lo recomiendo Un montón Miren lo bonito que es La verdad es que yo creo Que está bastante bien Y yo creo que Sí valió la pena Pero bueno Nos falta el nivel Ensen Que es un nivel Muchísimo más complicado Ese nivel Sí que va a costar Seriamente Así que bueno Ya tengo muchísimas ganas De intentar conseguirlo La verdad es que No les voy a mentir No tanto Solo lo consigo por ustedes Para que puedan conseguir El coche Así que bueno No olviden dejarme ya El like Y obviamente Suscríbanse Y activar las notificaciones Para poder ver El siguiente video Que será el nivel Ensen El mejor de todos O sea El más complicado Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video Chao